El tejate es patrimonio tangible e intangible de los oaxaqueños. Hoy nos encontramos en San Andrés, Guayapan, degustando de la bebida de los dioses a la sombra del majestuoso árbol, florecita de cacao o rosital, uno de los ingredientes principales de esta tan refrescante bebida. Gracias por ver el video.